Buenas tardes chicos, ya estamos aquí otra vez, espero que hayáis disfrutado de los paseillos de estos días y vamos a hacer hoy una actividad que va a ser un poquito más difícil que las anteriores, ¿vale? Tiene que ver con los esquemas rítmicos. La primera que hicimos de esquemas rítmicos era que yo os envié un esquema rítmico y vosotros teníais que interpretarlo con palmas y silencios. La segunda fue, bueno, y luego me mandasteis también vuestro esquema rítmico, hecho por vosotros, compuesto por vosotros. Así que la segunda era un poquillo más difícil, que era que yo os di los esquemas rítmicos desordenados y yo hacía las palmas y los silencios, las negras, las corcheras, los silencios, y vosotros teníais que numerarlo en orden para averiguar el orden. Ahora viene la más difícil de todas. Tenéis unos cuadraditos y yo voy a hacer un esquema rítmico y vosotros tenéis que poner en cuadradito la figura que corresponda. Por ejemplo, si estos son los cuadraditos, que está aquí dibujado, y yo hago... Entonces, al principio lo voy a hacer un poco más fácil, pero el último va a ser muy, muy difícil. Voy a repetir tres veces cada uno, ¿vale? Así que, vamos a ello. El primero. Una, dos y tres. Y yo voy a repetir la última vez. Vale, ahora vamos a por el segundo. El segundo que vamos a hacer va a ser también un poquillo fácil. Pero bueno... Un, dos, tres, y... Vamos a por ello otra vez. Un, dos, tres, y... Y a por él la última vez que lo repito. El segundo. Era muy facilito. Vamos a por el tercero. El tercero va a ser también muy fácil. Un, dos, tres, y... Lo repetimos otra vez. Un, dos, tres, y... Y la última vez que lo vamos a repetir. Un, dos, tres, y... Y ahora viene el último. El último es el más difícil de todos, ¿vale? Así que, vamos a por él. Estad muy atentos. Un, dos, tres, y... Era difícil este, ¿eh? Os dejo un tiempo para pensar. Vamos a por él otra vez. Un, dos, tres, y... Y la última vez, ¿ya? El último, la última vez. Un, dos, tres, y... Y ya estaría. Os voy a decir un truco que he dicho a los niños de cuatro y de cinco años. ¿Vale? Porque diréis... Claro, es que yo no os veo. Si lo estáis haciendo bien, si os cuesta hacerlo un poco más despacio, no me decís, Josete, repítelo otra vez. Yo no lo sé, porque no puedo. En clase sí. O, Josete, lo puedes hacer otra vez un poquito más despacio. Esta última... No lo sé. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si queréis que lo repita, eso es muy fácil. Podéis volver al pasado. Cogéis y vais al principio del vídeo. Y vuelve a salir otra vez el vídeo entero. Así que lo puedo repetir las veces que vosotros queráis. Y luego, ahora viene el otro guay. Si queréis que salga un poquito más despacio, tenéis que ir a una ruletilla que hay por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por debajo, en la barra, en opciones, aquí hay una ruletilla. Y te pone calidad. Y te pone velocidad. Y si ponéis la velocidad un poquito más despacio, pues os salgo yo a cámara lenta haciendo... Y sale todo normal, pero a cámara lenta un poquito más despacio. ¿Vale? Y así lo podéis hacer más fácil. Si lo ponéis muy despacio, muy despacio, sonará mal. Pero, bueno, se puede poner también. Si lo queréis poner más rápido, voy a salir hablando a toda leche y haciendo así los ritmos a toda leche. Así que nada. Espero que os sirva ese truco para cualquier cosa que hagáis de YouTube. Y nada, pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima actividad.